La noche del martes fue detenido el presidente municipal de Apaxingán, Uriel Chávez Mendoza, como presunto responsable del delito de extorsión. Al filo de las 19 horas, elementos de la policía ministerial detuvieron al alcalde en sus oficinas y lo trasladaron a la Subprocuraduría General de Justicia de Apaxingán para posteriormente trasladarlo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicada en Morelia, donde fue certificado. Dos horas más tarde, el alcalde de Extracción Priista fue trasladado al cerezo David Franco Rodríguez en el municipio de Charo, donde el juez determinará su situación jurídica. La Procuraduría de Justicia también informó que este martes el juez ordenó una orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Tancámbaro, Noé Octavio Aborto Inclán, por su probable responsabilidad en el delito de peculado cometido en agravio de este ayuntamiento constitucional. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Asegura el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, que en Apatzingán no hay vacío de poder. Eloy Velázquez López, secretario del ayuntamiento, será quien atienda los asuntos urgentes que se le presenten en el municipio en tanto se resuelve la situación jurídica de Uriel Chávez Mendoza, edil detenido la noche del martes por presunta extorsión. Por tratarse de una situación de ausencia temporal, el secretario del ayuntamiento, por disposición de ley, es el que está a cargo de atender los asuntos urgentes. Marco Vinicio Aguilera dijo que la ausencia del alcalde es temporal y será hasta que se defina su situación jurídica cuando el cabildo deberá tomar una determinación de nombrar a alguien si el tiempo se prolonga. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. En Michoacán, la Procuraduría General de Justicia informó que esclareció los ataques a tiros a centros de atención ciudadana y contraescoltas oficiales ocurridos en los dos últimos meses en Morelia. Se informó la detención de cinco hombres. La detención de cinco presuntos delincuentes, probable responsable de por lo menos seis hechos delictuosos ocurridos en los últimos dos meses en esta ciudad de Morelia. Les aseguraron armas, vehículos, bolsas de plástico con drogas, uniformes tácticos y vestimenta con la leyenda de autodefensas por un Pátzcuaro libre. De manera extraoficial se confirmó que los cinco detenidos eran expolicías que no aprobaron los exámenes de control y confianza, por lo que se les dio de baja. Con información de Liceo Caballero, informa Coasar TV. La defensa del alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, no ha pedido ampliación del plazo para definir su situación jurídica, por lo que podría ser este sábado cuando la juez primero de lo penal determine su situación jurídica. Este término constitucional empezó a contabilizarse a partir de las tres de la mañana, con 45 minutos del día de hoy, en que fue puesto a disposición del juez de Apatzingán, que son 72 horas y vencerían el próximo sábado. Sin embargo, también el señor, conforme así lo determinen con sus abogados, puede hacer uso de un derecho que es pedir una prórroga de ese término constitucional por otras 72 horas. El inculpado deberá seguir su proceso en prisión, ya que es un delito que no alcanza fianza. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. Con un paro de labores y una marcha que partió de la Dirección de Seguridad Pública y culminó en Palacio de Gobierno, elementos de la Policía Estatal de Michoacán solicitaron a las autoridades el pago de viáticos, homologación de salarios y entrega de herramientas de trabajo. Bien, estamos solicitando que el recurso se nos integre a nuestros sueldos para tener buenas prestaciones, lo necesario. Los policías estatales, acompañados por elementos de protección civil, custodios y tránsitos, solicitaron el pago inmediato que se adeuda a la mitad del personal desde el mes de enero. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Algunos diputados que fueron señalados por un medio de comunicación local como presuntos implicados en investigaciones conexas con el crimen organizado, presentaron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán contra el reportero que publicó la nota en días pasados. Porque él es el responsable. Que el Aceido había pedido información a la Auditoría Superior de Michoacán. En la nota, el reportero señala que el personal de la Auditoría Superior de Michoacán solo le proporcionó 10 de los 11 nombres de diputados locales sobre los que el Aceido solicitó informes. Ahora ellos y el Auditor acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a interponer su demanda por sentirse agredidos. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con motivo del Día del Niño, que es próximo 30 de abril, el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, CRIT, organizó un festejo para los pequeñines, donde participaron voluntarios de diferentes instituciones. Los colaboradores recolectaron juguetes y dulces para los menores. Este día los niños no reciben su terapia por parte del terapeuta físico. Reciben su terapia por parte de un superhéroe. Batman, Superman, Iron Man. Entonces, para los niños es un día muy especial, pero también para los colaboradores y los papás de los niños que vienen aquí al CRIT, porque todo mundo se divierte en las diferentes dinámicas que tenemos preparados para todos los niños. Este tipo de dinámicas que realizó el CRIT promueve la fe, esperanza, pero sobre todo el amor para que puedan seguir sus tratamientos. Para Coasar TV, Andrea Fernández. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una recomendación al gobierno de Michoacán para que transparente los acuerdos que realiza con grupos sociales y evite con ello hechos lamentables como el registro del pasado miércoles, donde 12 normalistas fueron arrollados. Una recomendación que se dé claridad de lo que se pacta con estos grupos sociales para que todo el mundo sepamos de qué están hablando cada una de las partes, porque luego cada uno de ellos dice distintas cosas y eso complica a la sociedad que finalmente somos terceros perjudicados. En entrevista, responsabilizó al gobierno estatal de los hechos registrados durante el bloqueo del miércoles en la salida a Salamanca, donde supuestos incumplimientos de la autoridad detonaron en una tragedia. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con la intención de recobrar las tradiciones en la capital del Estado, autoridades municipales inauguraron la noche del martes 15 del mes en curso el altar de Dolores en el Jardín Ignacio Altamirano, justo al costado de la Biblioteca Pública y el Mercado de Dulces de Morelia. El altar es un altar tradicional de la Virgen de la Soledad, lo estamos montando, lo montamos con el personal de la propia Secretaría, es un altar que conserva toda la tradición, las flores, el trigo, las veladoras, los colores del acuaresmo morado y el altar estará toda la Semana Santa. Será hasta el próximo domingo 20 cuando la ofrenda a la Virgen se encuentre abierta a todo habitante o turista que acuda al lugar y de paso ingrese al Mercado de Dulces para adquirir alguno de los productos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. El secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, indicó que se mantiene la expectativa de recibir durante la Semana Santa a cerca de 20.000 turistas en Morelia que acuden atraídos por la vistosidad e las celebraciones religiosas propias de la temporada. Estimamos que podamos tener a lo largo de toda la Semana Santa, que realmente inició el periodo desde el viernes de la semana pasada, estimamos que a lo largo podamos tener más de 20.000 visitantes. Hay que recordar que es un periodo donde muchos de los visitantes vienen con familiares y amigos y eso pues no se incrementa el número de visitantes. Dijo no tener registrada una cantidad exacta de cuántas personas han llegado a la capital del estado, pero a partir del miércoles aumentarán los arribos considerablemente. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Herongarícuaro llevará a cabo su décima segunda feria de las flores del 17 al 20 de abril en el ex convento franciscano, donde más de 8.000 plantas estarán en exhibición y venta. Va a arrancar prácticamente el día de mañana, mañana 17 de abril. A partir de las 12 del mediodía es la inauguración en el ex convento franciscano de la parroquia de Herongarícuaro, donde actualmente está ahorita lo que es el seminario. Juan Carlos Siramba, director de Cultura y Turismo de Herongarícuaro, comenta que habrá 8.000 plantas en exhibición, las que concursarán y se otorgarán 30 premios. Con información de Andrés Fernández, informa Coasar TV.